Música Quiero mandar un saludo para mi compadre Que buena emoción está presente en este día Para el famoso barquillo que ya teníamos rato Que no lo dejaban salir o no lo dejaban venir Más bien estábamos tocando lejos a barquillo Ya le pega a la señorita, pues como no Está bien bizcocha dicen Para la señorita Yesca Saludos de todo cariño para ella Para toda la gente de la 80 Se quema la 80, el pere, el toro, el pelón, el parlón El pacheco, el ivancito, el velleja El lula pequeño Iker Y todos los castigamos, 180 Saludos para todos ellos Y bueno, quiero saludar al amigo Quien está ahí, a la Chervencito Y Jacqueline, 100% amor sincero A los vagos del coronado, el perico, el coño El maldito y mi carnet, el miñaki Y bueno, pues se nos acompaña Para toda la banda de los golosos A la gente del peñón de los baños Que disfrutan de este programa musical Saludos con todo cariño Nos vamos a las playas de Acapulco Guerrero Con la rumba cachonda Un año más y con ella en Acapulco Con la rumba caliente A bailar la cumbia mujeres En la playa, en el mar Sí, ahorita nos vamos juntos Saludos para mi niña En las presas Y lo infame Saludos para Toda la bandita que sigue bailando Vámonos porque nos restan dos temas Para terminar nuestro compacto volumen 1 De Exíbole Para toda la banda de los charmines El peñón de los diablos Esta noche Señoras y señores El homenaje a la sonora matancera Mañana en el gran salón Allá nos vemos El de la rumba Para Laura, Jessy, Carmela, Cande, Lilia En la chupafuertes Siendo 78 Edgar Flores Agüevo Dale mi capo En una rumba De seco claro Para el capo y el noveno Soy 100 En una rumba Este millón es un chavo Es Jonathan ¿Tú notas de por el lado? El amigo Tita El de la rumba Soy yo Echale Germán Aminillo El Piñil Tragones de laquil de Cedas Caciguapo 180 Y van 182 Pancita Pandita Y Noé Con los Ibuki Buki Centaño Vamos por los 15 años Hola El cheleno Soy cibonero Soy cibonero De corazón Patanzas Cuba Este burla de los 100 de vientos Patanzas Cuba Es el peñón Alí no vía Hasta para la panadería Haydi En el tenón De coro Echale Aqueles de colores En la rumba Soy yo Pa' mi chamaco El campo Cibonero Este es el de los 15 de Cuernavaca La señora de las maravillas La señora de las maravillas La pequeña Natalí La que me agarra la cabeza A cortarme el pelo No se quiere pegarse el chivo Pero no Para Kiko, Richard, Andrés y Manolo El queso El yobas Marquitos de la Merced Vaya para el bolillo J.B. Su señora esposa Sí, papá Santimeya Es el Charly Es el cole Y la banda Calaveras Lalo y el chinís Que siente vientos El peñón Puro siente vientos Puro siente vientos Ajá Sí, boli Con Mario García ¿Qué cosa? Para Carola Haciendo Bueno, si boqui buqui Por la calificación Chamacos Allí en la ascensión San Juan de Aragón Sibometo El de la rumba Para Juan de Huesos Mario y el de los anzueles De colores De colores Ahí va Saludos para el cacholate El coque Chibigón Intocables del peñón Mi niño Jair El licenciado El bata noelos Y boqui buqui Un saludo para El David El chile migristo Para el noel Con esta ruta Me mando ya El canal rojo El amigo Eri Las piernas El millón El de la rumba Es de Chuli Los vikingos Iki buquis Bojalas Pelones 186 Bojalas El de la rumba En esta rumba Si vengo ya Panchito Contrero Dijále que se encuentre Es el nuevo cóndor El de la rumba A mi compadre Calavera El chile calavera El de la rumba Mira que sabor El de la rumba El de la rumba Mi compadre Rezo Cuatro veinticinco El de la rumba Soy yo Venistas a Puebla Sejo Perea Sejo Perea Sejo Perea Sejo Perea Sejo Perea Ojos rojos Siempre marcando la diferencia Juan Titino y Noé Pero sin motivos A huevo pura banda Sin motivos Vaya para el pueblo De su novia Luz Vaya para mi compadre El cenizo Y el rata De la banda burra Ese piano Para la banda burra Es sabroso piano Ya empezó Y esto que anda crudo Ya está Dale padre A la mi compadre El duvalí Sonido fascinante Ay fresas Así tardó A la mi compadre A la mi compadre Que bueno el alcohol Sabroso Eso es el Tana Tana Perdón Tana Porque seguimos Haciendo historia Ahora somos Una leyenda La auténtica banda Que marca la diferencia Polos y Mokibuki Y vikingos Las micomaquinitas Simoneras Emila El Mari El Edu Y Zahid La leyenda continúa Papi Dale Chato Dale Chato El de la rumba Soy yo Soy yo Para Kevin y el pájaro De San Brujo Ay 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 Para Luis El Cocos Hueso Salán El Panta Chanta Tireía pesada Puros humas